El barrio de Buenavista, que es un mundo, el barrio de Buenavista, allí tú vas a gozar, cruzando tinta avenida, ahí en el alto salas odio. Quiero que me lleves a Buenavista, ay, a Buenavista, quiero que me lleves a Buenavista, ay, a Buenavista. Gracias por ver el video. 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 Buenavista. 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 ¡Gracias!